¿Se siente responsable del aprieto en el que se encuentra Harvey Dent? ¿Dónde está? ¿Qué hora es? ¿Qué importa esa hora? Bueno, dependiendo de la hora, puede estar en un sitio o en varios a la vez. Sí, vamos a jugar. Voy a necesitar un café. ¡Ah! Las tácticas del poli bueno y el poli malo. No exactamente. No hay que empezar por la cabeza. La víctima se marea inocente. ¡Ah! ¿Ves? Me querías. Aquí estoy. Quería ver qué harías. Y no me has decepcionado. Has dejado morir a cinco personas. Luego, has dejado que Dent cargue con el muerto. Hasta a mí me parece cruel. ¿Dónde está Dent? Los mafidiotas quieren liquidarte para que todo vuelva a ser como antes.